La alcaldesa encargada de Pasto, Carolina Rueda Noguera, acompañó la ceremonia de transmisión de mando en la que asumió como el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, el Coronel Gerber Benavides Valderrama. En esta misma ceremonia asumió también el mando de la Policía en el Departamento de Nariño el Coronel Álvaro López. La Administración Municipal siempre ha tenido claridad en que la Policía es un apoyo y una alianza de estrategia para nosotros. En ese sentido, le damos toda la bienvenida al Coronel Gerber Benavides y con total disposición para articularnos y trabajar mancomunadamente aunando esfuerzos en pos de nuestro municipio. Por su parte, el Mayor General William René Salamanca, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, le deseó muchos éxitos al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto en cuanto a seguir avanzando en la reducción de los principales índices de inseguridad en el municipio y dio a conocer lo que se tiene contemplado para el tema de seguridad ciudadana a nivel país. Lo primero es consolidar una estrategia donde la red de participación cívica va a ser vital para nuestra labor de prevención. Dos, el fortalecimiento del sector hotelero que se suma a esa estrategia de prevención en Colombia. Tres, el fortalecimiento a la prevención por parte de todo el componente de todo el sector de la vigilancia y seguridad privada trabajando juntos para la prevención del delito y la contravención para construir todos un país de mejores condiciones de seguridad y convivencia. El reto aquí es trabajar con la comunidad, acercarnos mucho más a la comunidad, que confíen más en nuestra policía. Tenemos unos números muy positivos en materia de reducción de índice criminal. Podemos mejorar precisamente en el tema de percepción de seguridad ciudadana. Trabajaremos fuerte allí para poder actuar de manera contundente en contra de todos los actores delincuenciales. La alcaldía de Pasto continuará trabajando y aunando esfuerzos con la policía metropolitana en pro del bienestar, la seguridad y la sana convivencia del municipio. De los 6.476 fallecidos que en 2018 dejaron los siniestros viales en Colombia, más de 3.100 fueron motociclistas. Razón suficiente para que el gobierno nacional y otras entidades, mediante diversas estrategias, busquen frenar este fenómeno sensibilizando a las autoridades de tránsito y a los conductores sobre el uso y la reglamentación del casco, así como lo hicieron representantes de la compañía Inducascos de Medellín en su visita a Pasto. Un casco estaría compuesto, primero es un tema de certificación, el casco va a tener unas pruebas que respaldan, que efectivamente protegen. Vamos a tener un elemento adicional y es el tema de uso y de la talla, ¿cierto? Entonces, el correcto uso de la talla, que yo siempre tenga el casco abrochado, entonces va a garantizar entonces que al momento de yo tener llámenlo así, ese desafortunado de un accidente, efectivamente el casco me proteja. Tras la capacitación, en la que participaron más de 90 agentes e integrantes del equipo de seguridad vial, la Secretaría de Tránsito anunció ejercicios de pedagogía y control para que la ciudadanía conozca sobre las normas técnicas y de seguridad que aplican para los cascos. Ahora ya con esta capacitación vamos a enfocarnos mejor para darle un mayor manejo, un mayor control a los motociclistas de nuestra ciudad de Pasto. Por su parte, los propietarios de establecimientos de la ciudad dedicados a la venta de estos elementos invitaron a los motociclistas a comprar cascos certificados y a buen precio. Tenemos un casco certificado que viene con sus normas, con su tarjeta de respaldo, míralo, ¿sí? Por ciento cuatro mil pesos, ¿sí? Es muy económico, es algo que tú lo puedes adquirir sin ningún problema. Incluso nosotros en nuestros almacenes implementamos el sistema de crédito inmediato, sin necesidad de que tengas dinero, la intención es de que protejas, porque a la hora de una caída, esto, esto es lo único que va a salvar tu vida, ¿sí? Eso es lo que queremos nosotros hacerles saber. Pero, ¿qué tan conscientes son los conductores de motos sobre el casco reglamentario y bien puesto? Y a un amigo le salvó totalmente la vida, completamente la vida le salvó. Esteba, mejor es que se quebró el casco y él siguió intacto que lo mejor es. Las autoridades coincidieron en que la importancia de reglamentar estos elementos, más allá de que un motociclista sea objeto o no de un comparendo, radica en entender que un casco que se ajuste a la norma y esté bien abrochado, puede salvarle la vida.